que tiene un proceso con jugadores que vienen jugando hace tiempo, a cambio de la U Católica, que está en un momento complicado, con un cambio de técnico que recién va a asumir el próximo lunes. Exacto. Antes de entrar viendo con lo de Cristal, quiero mandarle un saludo a toda la gente de Arequipa, en especial a nuestro compañero José Luis Arco, que nos está viendo. Un abrazo, José. Hace un abrazo para José Luis y me da el dato. 145 goles tiene Bernardo Cuesta desde que llegó en el 2012 a Melgar. Imagínate la cantidad. Un beso para toda la gente de Arequipa que hoy deben estar celebrando. Un abrazo también para Alec de Nemosier, que estaba conversando con él. No, ahí saca ya, al menos que no vea por el aplicativo Movistar. Pero un abrazo para él. Buen central, ¿ah? Y dicen que es un sueño lo que están viviendo. Así que muchas gracias a Alec por vernos. Bueno, Alec de Nemosier tiene 20 nene. 21, 21. Bueno, nene, es un niño, 22 años. Pero cada vez con más recorrido y con más partidos. Tiene un futuroazo de Nemosier. Y mira, el año pasado no se había cuajado como titular, acuérdate, caro. Y este año ha venido Galiano, que es un internacional. Perdón, le pusieron, le seguían poniendo a Orsan y lo seguían poniendo a él como suplente. Sí. Se ganó el puesto, ¿eh? Tiene Nemosier. Y hoy tuvo un muy buen partido. Hablando de Cristal, ¿no? Hablamos de Cristal. Sí, sí, sí. Bueno, mañana Cristal, o sea, justo sacando cuentas también como con mi hermano, Juan Carlos Panizo, decíamos, ¿no? Si Flamengo le gana a todos los del grupo y Cristal gana sus dos partidos en Lima, podría, nos va a poner la tal en un segundo, un empate, un triple empate con seis unidades. Y la diferencia de goles, en el caso más esperanzador, podría determinar que Cristal clasifique como segundo, que yo lo veo complicado. Pero de repente una sudamericana creo que es posible. Y Cristal, mira, acá está. Cero puntos para la gente de Cristal, tres para la U Católica. Si Cristal mañana le gana a la U Católica, lo empataría con tres puntos. Y si Flamengo le gana a Talleres, Flamengo se va con doce y Talleres se queda con seis. Y de ahí Cristal juega con Talleres. Se dispare a Flamengo. Sí, pero te estás olvidando de algo importantísimo. Sergio, tiene un gol a favor. Sí, no, ese es el tema. Un gol a favor. O sea, no tiene que ganar. Despierta la máquina. Tiene que ganar un equipo goleada. Perdóname, pero... Canal exclusivo de Movistar TV.